¿Cómo es la situación hoy en día en el comercio en general, en Morón y en la región? Bueno, igual que el resto. Nosotros tenemos conflictos permanentes de cierres, de achique de empresas. Bueno, tenemos el caso de ahora de Aaron Rabe, que ha cerrado hace un par de meses. Bueno, ahí confluimos cuatro organizaciones sindicales, no solamente la representación sindical nuestra de comercio, sino que está la UOM, está Camioneros y está el tema, está Neremia Viajante. Bueno, es una empresa que ha cerrado y bueno, dejando en la calle 40 trabajadores. Bueno, hemos tenido conflictos permanentes. Las empresas aprovechan esta situación para disfrazar los despidos o los pedidos de suspensiones de los sentimos altos y demás. Y está la situación igual que en todos lados. Bueno, obviamente también, digo, no podemos desconocer que, digamos, a partir de la baja de los ingresos y los despidos de tanta gente que ha quedado en la calle, obviamente han envermado el consumo, por lo que, obviamente, estos establecimientos están vendiendo menos, ¿no? Le aumentan los servicios, digo, el comercio chico, digo, tiene más dificultades, digo, separo los comercios chicos de los grandes, ¿no? Pero también los grandes se están viendo afectados por este menor consumo. Digo, la gente, el trabajador trabaja y consume. Deja de trabajar, no consume, por lo tanto se achican las ventas y esto deteriora toda la economía regional, la economía de todo el país, ¿no? Así que, bueno, estamos en esta situación, nosotros estamos viendo los conflictos individuales y los conflictos colectivos en forma permanente, muchos más de los que veníamos teniendo, porque, bueno, habitualmente es nuestra responsabilidad, o sea, nosotros quisiéramos no tenerlos, pero estamos teniendo varios, varios, varios conflictos de esta naturaleza. ¿Y han ido creciendo? Están creciendo, justamente por eso decía. Empezaron con los pedidos de despido adjudicando malos legajos de los trabajadores, ausentismo y demás, bueno, ahora ya no, ahora ya hacen procedimiento de crisis, se presentan en el Ministerio, cosa que nos está pasando, obviamente nosotros los rechazamos porque un procedimiento de crisis para indemnizar a los trabajadores por el artículo 47 de la ley que establece que los indemnizan por un 50% y no el 100% porque los quieren despedir y encima no les quieren pagar el 100%. Los conflictos que hemos tenido nosotros los hemos resuelto a favor de los trabajadores, o por ahí reconvertirlos, o en el caso de Disco, bueno, ojo, empresas grandes también, hemos tratado de reconvertirlos, ha habido conflictos que hemos tratado, hemos logrado que se los han indemnizado por el 100%, en algunos casos por más del 100% de indemnización, y de esa forma estamos tratando de resolver los conflictos que te suscitan, pero es todos los días, es diario, sería enorme enumerarlos porque en la zona nuestra nosotros tenemos un universo de casi 6.700 empresas en la zona, comercio, desde un kiosco que por ahí tiene un empleado hasta un super que tiene 1.500 trabajadores, entonces los conflictos son diarios, cotidianos. El pequeño comercio PYME ha ido cerrando en la zona en general, cómo es la situación, cómo la encuentran en este último proceso, en este último tiempo. Exacto, están cerrando los comercios chicos porque los comercios chicos se ven mucho más afectados que los comercios grandes que pueden trabajar un determinado tiempo a pérdida porque ellos trabajan, digamos, sus presupuestos son globales, no son por sucursales. En cambio los comercios chicos, sí, el comercio chico no vende, bueno, lamentablemente tiene que bajar la persiana, porque si a esto le sumas los costos de alquileres, le sumas los costos del aumento de los servicios, obviamente acá ha aumentado la TIC y ha aumentado el ABL entre un 30 y un 50% en Morón particularmente y a los trabajadores nos quieren poner el techo para discutir paritarias, un 15% y no nos dejan discutir plazo de la TIC. Ahora yo le pregunto al gobierno, porque los empresarios obviamente tienen el paraguas del gobierno, digo, si están tan seguros que la inflación no va a ser más del 15%, la cláusula de gatillo no se activaría, entonces no tendríamos más del 15%, así, ¿por qué no se permite en la negociación paritaria, para nosotros particularmente se abre ahora en abril, que se discuta con esta cláusula de gatillo? Digo, nadie cree, con sentido común, que la inflación no supere el 15% este año. ¿Y con qué base irían ustedes en este diálogo que se abriría ahora en abril? Con la sencilla razón de que hubo un 1.8% en enero, un 2.8% en febrero, y si lo proyectamos va a superar el 22, el 23% la inflación, por lo que nosotros, imposible, podemos discutir un 15% sin cláusula de gatillo.